El Grupo Editorial Mexicano Fondo de Cultura Económica tiene una gran presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con una muestra de autores nacionales e internacionales. Para la edición 2018 de la Feria de Bogotá, la Casa Editorial Mexicana hará seis lanzamientos y una presentación de una obra junto a otras 20 actividades. Tenemos seis lanzamientos para esta feria, de los cuales dos hemos hecho en coedición y de nosotros cuatro que son propios. Hay uno que destacamos sobre todo, que lanzamos en la conmemoración del 70 aniversario del Bogotazo. Es un acontecimiento histórico muy importante para Colombia, de los más importantes en la Colombia moderna. La Editorial Mexicana tendrá además un conversatorio titulado Los Afectos y la Política, Mediaciones de lo Sensible, en el que participan algunos filósofos como Laura Quintana, Santiago Castro y Luciana Cadagia. Igualmente, hay otra serie de actividades que completan su participación de la mano con la Cámara Colombiana del Libro, Casa Tinta y con el país invitado de honor, Argentina. En expectativa de ventas, Álvaro Velarca, gerente del Fondo de Cultura Económica, espera un aumento del 10% en comparación con el año anterior. A nivel de ventas tenemos una meta agresiva, hemos contemplado un crecimiento del 10% en ventas. Nosotros, este año, tenemos un día y medio más de operación de feria y además, unos días que son clave, caen en buenas fechas. Además, tenemos muchos invitados, las seis novedades de lanzamientos que tenemos aquí de Colombia, eso prácticamente no lo habíamos tenido en ninguna otra feria. Y además, tenemos otros invitados importantísimos de Argentina, que es el país invitado de honor. Por ejemplo, traemos a Isol, que es una de nuestras autoras infantiles más taquilleras. Además de que traemos otros autores infantiles, traemos a Marcel López, a Juan Palomino. Y bueno, pues hay muchísima presencia cultural de México en esta ocasión, en esta feria. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.